La canción de Cristo 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tu trabajo que te cuente! ¡Si quieres otro gatito! ¡Primero! ¡Primero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tú te crees en los ojos! ¡Y piensa que te lo encontraste! ¿Por qué no te cuentas mejor? Lo que nos guió, pintaste. Pero fuí de tu padrón y te lo pido. Y te lo digo que están bien. ¡Gracias! 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 ¡Genios! La montaña que pasamos y también muertemente. Pero ya está, ya tenemos tus carácteres al presente. Sí, señoras y señores, yo soy tu joven, y le digo a mis hermanos de las otras regiones, cuantos puntos daten nuestros corazones, mostremos el mundo con marcado en el pecho, en su juicio, despegue a aquellos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.